Yo creo que este es uno de los más importantes, yo siempre se los digo a mis amigas Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Mayina Y hoy les voy a estar mostrando 9 trucos, o más bien, 9 reglas que tenemos que saber a juro Y porque sí, para triunfar en una cita, porque obviamente solo queremos triunfar siempre Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, tú le das allá abajo Clic y rapidito estás suscrito, y también que me sigas en mi cuenta de Instagram Donde estoy súper activa por las historias, hablamos por privado, les subo otros videos que no les subo aquí Entonces sígueme en esta cuenta Y también en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí Pero bueno, Mayina, no le demos más vueltas a este asunto Vamos a ver cuáles son esos 9 trucos infalibles para que tengamos el outfit perfecto para una cita No esperemos más y comencemos Ok, regla número 1 Por favor, no usen prendas demasiado ajustadas para una cita ¿Por qué? Por dos razones Número 1, no queremos revelar todo a simple vista Obviamente queremos que tu chico se imagine algo Dejar un poquito más a la imaginación Entonces no usemos prendas tan ajustadas Y también porque obviamente te vas a sentir incómoda Que si la falda se me sube Que si la camisa aquí me aprieta Que si el pantalón me tiene asfixiado Entonces, ok, está bien Nos queremos ver sexy Pero más importante es verte segura Que no te sientas segura de ti misma En el momento que estés en tu cita Entonces opta por prendas que no sean tan ajustadas Porque si no vas a estar incómoda Ok, truco o error Más bien, por así decirlo Número 2, no uses prendas nuevas para una cita Tenemos la mala costumbre de que cada vez que vamos a una cita Es como que no tengo nada en mi closet Necesito algo nuevo Y vamos y nos compramos algo nuevo Sobre todo zapatos No uses zapatos nuevos en una cita ¿Por qué? Porque vamos a caer en lo mismo No sabes cómo te queda esa ropa Y puedes estar incómoda Y aunque nos queramos ver bien Preferimos estar más cómoda Sobre todo en los zapatos Normalmente un zapato nuevo es incómodo Entonces imagínate que tu cita vayas para tu cena A la cosa Si estés sentado No importa que los zapatos sean incómodos Pero si te invitan a bailar Entonces después no vas a poder bailar O vas a estar bailando ahí Sufriendo Entonces obviamente no queremos eso Más bien opta por una ropa que ya tú sabes que te queda bien Que realza tu figura Que te sientes cómoda Que luces bien Pero que no sea nueva Porque además vamos a suponer que te compras una falda Y te vistes en el probador Fabulosa Pero entonces después resulta que la falda se te sube Entonces vas a pasar todo el tiempo bajándote la falda Vas caminando y tu chico viene Te agarra de la mano Entonces tú con la otra mano estás ahí bajándote la falda O la camisa que si se te ve mucho aquí el escote Entonces van a estar conversando en una cena Y tú vas a estar aquí pendiente De que no te salga una cosita por ahí Entonces trata de no usar prendas nuevas En el momento precisamente que vayas a una cita Ok, truco número 3 No uses ropa demasiado holgada Ok, si bien queremos vernos sexys Pero imagina, tú estás diciendo que no usamos ropa apretada Porque tenemos que dejar la imaginación Pero tampoco hay que abusar O sea, no vas a usar una batola Porque, ok, nos queremos ver sexy Pero tampoco queremos parecer una abuelita O aburrida Entonces hay que encontrar un equilibrio De algo que no sea tan pegado Pero tampoco que sea tan holgado Pero vamos a suponer que, bueno, imagina Es que a mí me gusta la ropa holgada O sea, es que yo no me siento bien Con algo que sea tan pegado En ese caso trata de usar Un cinturón que realce tu figura Que te veas bien femenina O hace un contraste Si usas algo holgado arriba Abajo usa algo pegado Si usas algo abajo holgado Arriba usa algo pegado Pero no podemos vernos como una bambalina En un momento Una bambalina es las cositas de Navidad Un adorno de Navidad O sea, no queremos vernos como una bolsa Que tenemos encima, obviamente, en nuestra primera cita Porque, ok, queremos dejar a la imaginación Pero tampoco es para tanto Truco número 4 Usa prendas que sean de un solo color Especialmente esos colores que tú sabes que te quedan bien Cada una de nosotras sabe qué colores le quedan bien Cuando tú usas una prenda de un color que a ti te favorece Tú irradias esa energía O sea, tú te sientes más bonita Y como tú te sientes más bonita Tu chico te va a ver también a ti más bonita Y precisamente eso es lo que queremos Brillar y triunfar Entonces, por ejemplo Yo sé que a mí me quedan bien Los rojos, los azules, el negro Entonces, como ya yo sé que me quedan bien Para seleccionar la ropa que está en tu closet Vete de una vez por lo seguro En los colores que tú sabes que te favorecen Truco número 5 Vístete acorde a la ocasión Por ejemplo Si vas a una cena En un lugar muy lindo Y todo eso Ok, te puedes poner tu vestido negro Tu vestido rojo Unos tapones de aguja Y te vas a ver fabulosa Pero si te invitan al cine Obviamente no te vas a ir Con un vestido negro Y unos tacones de aguja O sea, porque vas a estar Aparte De fuera de lugar Muy incómoda Entonces, por ejemplo Te invitan al cine Que casi siempre en una cita Te invitan al cine Entonces opta por Como te estaba diciendo antes Los colores que tú ya sabes Que te quedan bien Pero según la ocasión Es decir, por ejemplo Si a mí me invitan al cine Yo me pondría Una camisita azul Que estoy cómoda Está bien para el plan Unos jeans Que me hagan una bonita figura Y unos tacones Obviamente no voy a poner Unos tacones de aguja Porque voy para el cine Voy a estar incómoda Y fuera de lugar Entonces me pondría Unos tacones Que sean un poquito más cómodos O de tacón corrido Entonces así Estás linda Femenina Mantienes una bonita postura Con los tacones Pero estás acorde al lugar Ok Si te invitan a una disco Sí Te puedes ir con tu vestido negro Con tu vestido rojo Que por lo menos es el caso De lo que yo sé Que me favorece Pero si te favorece El rosado Bueno, tú te pones Un vestido rosado Si te favorece El... No sé Bueno, el negro nos favorece A todas Además que nos hace ver Más flaquitas Pero bueno La cosa es que Te vistas acorde A la pasión No es que te vas a ir Para un parque Con unos tacones O a una cena Con unos zapatos de goma No Tienes que situarte En la situación De lo que te están invitando Pero puede suceder El caso de Arréglate Que tenemos una cita Pero no sabes Para dónde vas En este caso Marina ¿Cómo hago yo Si yo no sé Para dónde voy? Mira Siempre te va a resolver Unos bonitos jeans O unos bonitos pantalones Con una camisita De un color Que tú sabes Que te queda bien Y unos tacones Que sean cómodos No sean muy del diario Es decir No sean muy sencillos Pero tampoco Que sean unos tacones Que sean de brillante Pua Y extravagante Porque no sabes A dónde vas Entonces En ese caso Te pones algo Bien neutro Que te sirva Para el cine Para una cena Para una disco Y te vas a ver fabulosa Truco número 6 Vístete acorde A tu personalidad Tenemos No es la mala costumbre Porque no es que esté mal Pero siempre que tenemos Una cita Llamamos a todas Nuestras amigas O sea Al mundo entero A tu hermana A tu prima Que me pongo Tengo una cita Le manda fotos Cómo se me ve esto Cómo se me ve esto Y no es que esté mal Pero recuerda Que la que le tiene que gustar A tu chico Eres tú Entonces Tú te tienes que vestir Acorde a tu personalidad Si definitivamente A ti no te gustan Los vestidos Porque no van Con tu personalidad Entonces opta Por unos jeans Que te hagan Una figura bonita Y una camisa Que se te vea Súper linda Unos tacones Que te den Una bonita postura Pero no usas vestido Porque no van contigo Ah Marina Pero es que a mí No me gustan Los pantalones A mí me gusta Siempre usar Short Falda Me gusta estar más cómoda No me gusta usar tacones Entonces bueno Ponte lo que tú Te sientas cómoda Lo que vaya Acorde con tu personalidad Si a ti no te gusta Usar tacones Entonces Colócate unas sandalitas Que de repente Te dejan ver los pies Se vea bien sexy Femenino Pero son bajitas O unas zapatillas Que sean súper lindas Que te sirvan Para cualquier ocasión Pero recuerda Tú eres la que Le tienes que gustar A tu chico No las demás Entonces Aunque puedas Recibir opiniones Recuerda mantener Tu personalidad Truco número 7 Yo creo que este Es uno de los más Importantes Yo siempre se los digo A mis amigas De la moda Lo que te acomoda Nos queremos ver Muchas veces Como las fotos Que vemos en Instagram Esos outfits Espectaculares Pero Si no se nos acomoda Bien en nuestro cuerpo Eso definitivamente No es para ti Entonces Imagina A mí me gustan Mis piernas Porque todas Tenemos el atributo Que más nos gusta De nuestro cuerpo Entonces Vamos a suponer Que el tuyo Sea tus piernas Pero no te sientes Muy cómoda Con la parte de arriba Porque sientes Que tienes unos rollitos Que no se lo quieres Mostrar a tu chico En tu cita Entonces opta Por un short O una falda Que deje ver Tu atributo Y arriba Usas una camisita Que sea un poquito Más ancha Que te tape Y disimule Esos rollitos Que obviamente No quieres Que tu chico vea De esa manera Vas a lograr Que la tensión De él Se vaya directamente A tus piernas Que es lo que A ti te gusta más Y además Vas a estar más segura Y te vas a sentir Más bonita Como se los vengo diciendo Si tú te sientes Más bonita Él va a sentir Que tú te ves Más bonita Ahora Imagina Es que a mí No me gustan mis piernas Yo no quiero mostrar Mis piernas Pero me gusta Mucho mi cintura Que por ejemplo A mí me pasa Muchas veces Eso No es que no me gusten Mis piernas Pero yo soy Bien voluptuosa En la parte De abajo Pero no quiero Ponerme algo ancho Arriba Porque me gusta Mi cintura Entonces ¿Qué hacemos En ese caso? Tapamos nuestras piernas Con un jean Que nos haga Una bonita figura Si es alto Muchísimo mejor Si tienes bastante Pompis Y caderas Y arriba Usamos una camisa Que así no sea tan holgada Realce tu figura La puedes meter Por dentro También De esa manera Creas una sensación Arriba De que no estás tan pegada Pero al mismo tiempo Estás realizando Tu curva Que es lo que tú Quieres mostrar En esta cinta Súper importante De la moda Lo que te acomoda No se dejen guiar Solamente por Lo que se le pueda ver Bien a los demás Lo que se le puede ver Bien a uno No es necesariamente Lo que se te pueda ver Bien a ti Ok Truco número 8 Sé sutil Con los accesorios No uses accesorios Que sean demasiado Extravagantes Con unos colores Extravagantes Un collar aquí Que brille O sea Para una cita No es que se vea mal A mí me encanta Pero para una cita Trata de ser Un poquito más sutil Porque obviamente Queremos que la atención Este en tu rostro No queremos que tus chicos Estén mirando Distrayéndose ahí Con tus grandes Arcillos Guaretes Y tu collar Que brilla demasiado Sobre todo Con las pulseras Y los anillos ¿Por qué con las pulseras Y con los anillos? Porque inconscientemente Si están conversando Por ejemplo En una cena Tú vas a empezar A jugar Con tus pulseras Y con tus anillos Y eso va a dar Y eso va a dar Una señal O va a parecer Que estás insegura Porque vas a estar Hablando Y vas a estar así Vas a estar Haciendo Te hacía De pulsera Además de que Si tienes unas pulseras Que hacen un ruido Tremendo Vas a aparecer Una campanita Llévate una cosita así Unas perlitas Un collarcito Que se te vea sexy Puede ser un poquito Más largo Si tú quieres Que haya un poquito De imaginación Para acá abajo Pero sé sutil No seas tan extravagante Con los accesorios Y truco número 9 Que es súper importante No abusen del maquillaje Está comprobadísimo Que los hombres Les gusta más Y se sienten más Extraídos Por una mujer Que lleva un maquillaje Más sutil Por supuesto No es que nos vamos A ir sin maquillaje Y no vamos a tapar Nuestras imperfecciones Tú te puedes poner Toda la base Que tú quieras Taparte tus ojeras Las manchitas Todo lo que tú quieras Pero no abuses Con las sombras Porque obviamente Él te quiere ver A ti No quiere ver Una máscara De ti Entonces Mientras más transparente Tú seas Más linda Te vas a ver Opta por sombras Que sean un poquito Más neutras De repente Un delineado De gato Que te haga ver El ojo Un poquito más rasgado Y eso te va a ver Más sexy Bastante máscara Para pestañas Y los labios Usen labios Del color Que les favorezca Por ejemplo A mí no me favorecen Mucho los colores nude Pero hay otras Que se les ve Increíblemente fabuloso Entonces ustedes van a llevar Sus labios De la manera Como ustedes se sientan Más cómodas Pero no abusen De los colores No es que me va a poner Una sombra fucsía Con azul No Eso Next Y el peinado Y el peinado O sea Lleven el cabello Como ustedes se sientan Seguras No se pongan A improvisar El día de la cita Por ejemplo A mí me gusta mucho Llevar ondas Sobre todo Bueno yo casi siempre Llevo ondas Pero sobre todo Para una cita Las ondas Los rizos Son perfectos ¿Por qué? Porque tienen un plus De que si estás En una locación Que tiene mucha humedad Por ejemplo Que estás en un paseo En la calle Y hay mucha humedad Están caminando Conversando O cualquier cosa Si se te explota El cabello Del frizz Entonces va a parecer Que es parte del look Además de que se ve Súper sexy Se va a ver mucho más sexy Si tienes el cabello Así con volumen Así una cola apretada No Eso no se te va a ver Tan sexy Lleva tu cabello suelto Lo más ligero posible Y sutil No te hagas unos peinados Tan exagerados Tresas la cosa No Acuérdate que Queremos agradarle No queremos espantarle Bueno espero que les haya Encantado Estos nueve trucos Especialmente en esta Víspera que ya viene San Valentín Y tenemos que vernos Regias y fabulosas Para nuestras citas Si te gustó este video Por favor déjame Una manita arriba Para saber que te encantó Y hacer más videos De este tipo Y no se te voy a olvidar Activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de estos videos Y por supuesto Compártelo No te lo quedes aquí Entre tú y yo Compártelo Que tus amigas Te lo van a agradecer Los quiero muchísimo Chao Chao ¡Gracias!